hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos una vez más a super mario bros 3 si ya estamos cerca del casillo pero antes tenemos que pasar por el tanque por la caravana de tanques quiero decir porque no hay un solo tanque sino un montón y no es por exagerar y estuve a punto de recibir daño de un cañón y recibí un daño un golpe de él recibí una llave inglesa del topo monte y bueno falta de timing y listo pues eso estuvo cerca lo sentí cerca ole y listo esperamos esquivamos el caño dos cañones y listo y salte justo cuando ya estáis parando pero bueno ya sé lo que tengo que hacer y eso no es y vamos con la estrella aunque no sé si fue una tontería o no si fue una tontería lo que hice sí y eso también saltamos y listo wow último esfuerzo máximo esfuerzo y listo ya está saltamos maniobrar vas y vas y listo fuego cruzado y nos cargamos al topo monte sin power up con una sola vida esto se va a poner bien feo bueno el último boom boom el único boom boom que me ha derrotado si no me fallo la memoria fue el último del de las sierras congeladas antes de ir al cachillo a perseguir al copalín que transformó al rey en foca en una foca juguetona vamos a pillar como ya no queda mucho vamos a pillar el tanuki mismamente uy las estatuas de bowser que disparan rayos están para los que no pueden volar muy bien pensado y listo así podré ir tranquilamente sin ningún problema estamos nada más y nada menos que en el casillo de bowser así que no esperen mucha 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 facilidad mucha facilidad ups acabo de arruinarlo las estatuas las bolas de fuego de bowser wow y nos enfrentaremos a bowser a nadie más y nada menos que bowser uy quítese 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 y listo ups no me dio tiempo para saltar no me dio tiempo para saltar oh y y y luego voy por en una ¡Y listo! Estuve tan cerca de vencer a Bowser, pero bueno, cosas que pasan Vamos con la super hoja ¡Y listo! No sé si fue buena o mala idea Voy a hacer un experimento No se puede cargar a esas velas Con la cola del mapache Uy, no salte a tiempo Y listo, bajamos Uy, eso estuvo cerca Cerca Eso estuvo cerca Bueno Aquí no es Uy, aquí sí es Para conseguir la super hoja Claro, está Ahí necesito la super hoja como el comer He perdido Power Up con esa estatua Las llamadas de Bowser Ups, me resbalé Me puse nervioso Bueno Solo era la pieza del pastel Para poder Para así poder Para así poder Ir por la super hoja Les cuento que me costó pasar este juego Me costó horas pasar este juego Desde cuando pequeño Cuando niño Cuando niño Vamos a ver si cuando grande Me costó Sí Cuando grande Me sigue costando Tiempo Y llegamos Llegamos Normal Pero Llegamos Y A bailar Bowser Listo Bien calculado el salto Frío el calculador Esquiamos Esquiamos Y hemos derrotado A Bowser Si Al fin Ganamos Y rescatamos a la princesa Peach Gracias Gracias Pero nuestra princesa Está en el otro castillo Gracias Gracias Pero nuestra princesa Bueno Tan tarde Que Me cansaba de leerlo Porque estaba despacito Pero bueno Aquí está Aquí está El mundo de las llanuras verdes El desierto La colina del desierto Y si había un hermano fuego En la colina del desierto Y no lo sabía Hasta Hasta que grabé Y tenemos Y tenemos Las cosas La isla gigante Mario perseguido por Big Bass O Big Bear Tag Como sea Y el cielo Un Koopa rezándole a la estatua de Mario A la estatua A Mario estatua El mundo de hielo Mario pateando un bomb home Y el laberinto De las Tuerias Las tierras oscuras Y nos enfrentamos A Bowser También conocido Como el rey Koopa Y esto es el fin Muchas gracias A todos Por seguir la serie Y eso es todo No se olviden De darle like Si les ha gustado Este capítulo Este video Esta serie en general Si la han visto toda Claro No se olviden De darle like Si no también Si les gusta este video Claro Tampoco se les olvide Suscribirse Si todavía no los dan Y tampoco se les olvide De activar la campanita Antes de este mes Voy a enviarles saludos A Carla Velasquez De Majo Catastorm Elucio X Tobiats Volvazo999 Supercell Tazisquid Matsuyungamer Y todo aquel Que esté viendo este video Muchas gracias a todos Ustedes por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!